Un país que en 100 años pasó de ser rural, tener bajas tasas de alfabetización, para convertirse en una nación urbana y más alfabetizada, es el proceso general que el historiador inglés Alan Knight describe de México. El profesor en mérito de Historia de América Latina en la Universidad de Oxford participa por segunda vez en las actividades de la FIL. Conocedor de la Revolución Mexicana, define los alcances de esta. Desde los años 40 y adelante yo creo que no se puede hablar de la revolución como un proceso político actual, contemporáneo, y después obviamente si hay una influencia, hay cierta inspiración política, hay gente que, por ejemplo, zapatistas que utilizan el nombre de Zapata, pero yo creo que en los últimos 100 años México ha cambiado enormemente, entonces incluso el regreso del PRI no es exactamente el mismo PRI. Con este devenir también se ha modificado la manera de construir el discurso histórico que, admite, en algún momento fue monolítico y con una perspectiva oficial. Un tema de investigación en sí interesante sería la cuestión de los libros de texto en México, que son obviamente una manera de ver la historia desde una perspectiva oficial. Y desde los años 50 y adelante había varios momentos, especialmente en los 90, cuando el gobierno de Salinas, cuando Zedillo estaba ministro de Educación, querían cambiar el enfoque histórico. Hubo mucha protesta, controversia. Entonces yo creo que en este sentido se muestra que sí hay un interés en la historia. Otro de los temas que Alan Knight domina es el vínculo de México con los Estados Unidos. Después de una etapa de desencuentros, intervenciones y tensiones, el siglo XX fue paulatinamente serenando esta relación. Para mí un periodo clave que vale la pena estudiar más es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los 1940, cuando había una colaboración económica bastante fuerte. El programa Bracero comenzó, muchos mexicanos se fueron al norte para trabajar en Estados Unidos. Y desde ahí entonces yo diría que México y Estados Unidos, no obstante algunos problemas con Echeverría, sobre cuestiones del gas, etc., yo diría que tienen una relación más o menos estable. Yo creo que los mexicanos entienden bastante bien Estados Unidos, mucho mejor que los estadounidenses entienden a México, porque muchos han ido o han trabajado, tienen familia en Estados Unidos. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¡Gracias!